13 por 13 y te la llevan. ¿13 por 13? ¡Ay, no sé! 32. 13 por 13. Ok, 26. ¡13 por 13! Mira, 13 por 13 es igual a 169. Ahora te voy a decir un truco para que multipliques súper rápido. Mira, en primer lugar vamos a multiplicar las unidades 3 por 3. Y 3 por 3 es igual a 9. Ahora vamos a multiplicar en aspa, en cruz. 1 por 3 es igual a 3. Y 3 por 1 es igual a 3. Ahora sumamos 3 más 3 que es igual a 6. Lo escribimos en el resultado. Y por último multiplicamos las decenas. 1 por 1. Y 1 por 1 es igual a 1. Con lo cual, repito, el resultado es 169. Ahora te toca a ti. Comenta cuánto es 12 por 12. ¿Cuál es tu respuesta? Relativación seguramente. Colocamos, por ser alto y elegido. Pero bien, comenta cuánto es una medida. ¡Gracias!